Encantada. Igualmente, cariño. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿no? ¿Estás tranquilo? Sí. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, porque yo sí, yo estoy un poquito nerviosa porque es mi tercer programa, que esto ya se ha grabado dos y ahora quedamos el tercero, y estoy yo ahí un poquito y creo que tú estés bien. Sí, bueno, hombre, yo soy actriz, soy presentadora. Ya lo sé, lo sé. Un poquito, pero un poquito de esto. Y además de verte en persona. Vamos a estar bien, que era como así. Vamos a estar guapísima. Muchas gracias, cariño. Tienes muchas ganas de conocerte en persona, porque yo te sigo mucho. La verdad que me gustas mucho. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Estáis todo el mundo muy callado? Ahí sí. Bueno, no, no. Grabamos, sentamos. Bueno, espérate un momentito, cariño, quiero que toque aquí un momentito al camerino, que se me ha olvidado una cosita, perdí los compañeros. Bueno, yo me siento, ¿no? Sí, sí, siéntate, siéntate, por favor. Yo, dos segundos, venga. Venga, un momentito. Bueno, Falete, yo soy el redactor. Un abrazo. Yo es que, yo soy fan tuyo a muerte. Yo desde que empezaste te he seguido, es más, yo para mí hoy es un día, yo estoy hasta nervioso, porque para mí es un día grande, porque yo llevo… Pero con nerviosos estáis todos, coño, parece que viene un mini. No, no, porque yo llevo poquito en la tele, yo llevo poquito en la tele, no he coincidido con casi nadie, bueno, en verdad no he coincidido con nadie. Te he traído un regalito y todo. Por favor. Quiero que te guste. Pero esto no, esto es cosa mía, esto es cosa personal, que yo es que, es verdad que me… Y que esto que me lo como un seco, no me van a regalar, ya me tenía que haber traído la botellita de esto, que es lo que faltaba, ¿no? Luego te compro yo una botella de vinito, dulce. Bueno, pues gracias, mi alma. Repasamos las preguntitas que te tengo preparadas, que te voy a ir haciendo requer, ¿vale? Y ya le corrijo lo que haya que corregirle. Tengo entendido que te gusta mucho el coleccionismo, el coleccionismo y las joyas, ¿verdad? Y te va a preguntar… Las joyas de las dos, de las dos. Las de la cocina y las de poner. Y las de poner. Y te va a ir preguntando que de dónde te viene esa afición, que si tienes muchas piezas especiales para ti, pues tú ya le dices pronto, ¿vale? Tengo otra preguntita que es la… ¿Cuál es la fecha prevista que tienes para la apertura de tu gimnasio? ¿De qué gimnasio, coño? Tú no. Tú no vas a abrir tu propio gimnasio. Yo he estado mirando y me estás informando. Sí, ¿no? ¿Sí que yo qué gimnasio? No, te rías que yo llevo un poquito en esto y no quiero cagarla, güey. Y más estando tú, que yo… Que a mí me habían dicho que estabas haciendo pa' esa y spinning y a todo pensado. No, yo las pensaba como viendo los muebles de mi casa que pesan todos mucho. Y entonces tú no tienes pensado… Yo no. Vale, pues esto lo quitamos. Ahí te has equivocado. Y no se lo diga nadie. Bueno, venga, fue a ti pa' mí. Esto lo quitamos. Eso quítalo del tirón, porque yo ni voy a montar, ni voy a ir. ¿No tienes pensado de ese hierro? Yo le veo que pone gimnasio en un cartel y le doy la huerta a la calle, pero tres calles más para atrás. Si es que pasa el fantillo, si es que tiene un arte. Escúchame, ahora esta me da vergüenza. Esta me da un poquillo de vergüenza hacértela, pero yo, a ver, no sé. No te vayas a enfadar conmigo. Vamos a ver. Yo creo que, pero es que en mi trabajo lo tengo que hacer, pero en algunos medios de comunicación, porque se ha publicado que a lo mejor, a lo mejor, yo lo he visto, pero claro, esto es un a lo mejor. Yo me he peleado con gente que a lo mejor decían que tú eras gay. Yo estoy haciendo un cursillo en el paro. ¿Pero qué? ¿Qué eres? No, yo te estoy diciendo que estoy haciendo un cursillo en el paro, chiquillo, pero... No, escúchame, yo me he peleado con mucha gente... ¿Pero tú no te has equivocado de eso? No, yo, mira... ¿La entrevista no sería para un político? Es que llevo un poco, de verdad, y... No, si no es poco. Si es lo malamente que tú estás informado. Además, gay a mí no me gusta esa palabra. Pero a mí me gusta Maricón. ¿Maricón? Sí, porque es más familiar. Dicho desde el respeto, ¿eh? Si tú supieras con la gente que yo... De mala sombra, ¿no? Porque entonces le formo un escándalo a quien sea. ¿Y qué te voy a contar? Vale, vale. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Es otra de las preguntas. Contar un gimnasio, mira que los cojones. Venga, ya, no te estés riendo de mí, porque te estoy diciendo que soy novato y tú llevas toda tu vida en esto y te estás aprovechando de mí. Y luego tengo una que ha corrido una imagen tuya por las redes sociales que salía tu cara y ponía con unas letras... Así, cada vez que Fale te dice una palabrota muere un gatito. Y la pregunta es ¿qué tienes tú en contra de los gatos y de los animales? En absoluto, yo tengo cinco perros. Pero yo que voy a tener en contra de los gatitos, chiquillo, ¿tú dónde has leído eso? Vamos, que entonces tú no tienes la culpa de la muerte de ningún gato, ¿no? No que voy a tener la culpa de la muerte de ningún gato, coño. Perdón, disculpa, cariño. Llego un poquito tarde. Ya, Tomás, gracias. ¿Ya? Sí. Ahora que estaba yo aquí tan a gusto. Bueno, Tomás. ¿Estás pasando las preguntas o algo? Sí, pero vamos. Sí, yo creo que está bien. Dios, mamá, ya las que eso las... Está arreglado, está arreglado. Bueno, tú no te preocupes. ¿Qué pasa? Empezamos ya, ¿no? Muy buenas. Hoy estamos aquí con nuestro invitado, un invitado de excepción, un cantante excepcional y, por supuesto, es Kebría con luz propia. Así que yo solamente quiero presentaros aquí, que está con nosotros, en Quédate conmigo, a Falete. Falete, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Desde luego, que simplemente antes de empezar quería preguntarte que cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué momento estás? Muy bien, muy bien. Muy contento, muy feliz por mi trabajo, feliz por tener gente que me admiran y que me quieren mucho y poco más, o sea, con una vida muy normal, pero muy feliz. Lo que me dicen, te gusta cuidarte, eres presumido un poco y yo te veo, personalmente, que te veo aquí de cerca, que es una piel estupenda. ¿Es un voto o es ácido? Voto de Valverde, voto de Valverde. Voto no. Todo natural. Nena, es juventud. Bueno, otra cosa también, que... Tu melena. Yo te veo el pelo brilloso y te lo veo muy bien, te lo veo con mucha cantidad. Mi melena, tú la has dicho, es mía, no me la ha puesto el ayuntamiento ni nada. Es mía, la mantengo yo, la pago yo. No, pero hay mucha gente que se pone tensiones o cosas así. Yo no, yo me pongo cable de teléfono, que me gusta más. Está bien. Me gusta más. Bueno, sabemos que después de tu intervención en el programa de Splash, Interviu te hizo una suculenta oferta para un desnudo en la portada, ¿no? No. ¿No te hizo una oferta de Interviu? No, por favor. Ah, pues estaba embarajando una cantidad de... ¿Tú te crees que...? Una cantidad muy alta de dinero. Que yo soy Esther Cañada o aquella, que no me acuerdo cómo se llamaba aquella, que era fuerte. No, 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 por Dios, yo no. No, no. Y, bueno, otra cosa que no hemos enterado, ¿no? Que Tamara Seisdedos, es decir, Tamara Yurena Ámbar, ha expresado su deseo de hacer un... Ella es como una infanta que de nombre tiene. Sí, es verdad. O su. Que, bueno, ha expresado su deseo de hacer un dueto contigo. ¿Para cuándo...? ¿Lo vamos a escuchar? ¿Lo vamos a escuchar? No. Eso bien te lo ha dicho a ti, muchacha. Yo qué sé, hijo. A mí me dan esto y yo me estoy quedando huerta. Pero bueno, tranquilicemos, ¿no? Bueno, esto se montará después, ¿no? Y cortaré y quitaré y... Por supuesto. Vamos, sobre todo por esas preguntas, tú sabes, que no tienen... No, tú no te preocupes, porque aquí luego vas a hacer un corta y pega. ¿Cómo es? Yurena Ámbar. Yurena Ámbar. Tamara Yurena Ámbar. De todos los santos. Porque dice que quiere hacer un dueto contigo. Y dosisiria. O tres. Yo esto lo tengo entendido que sí que era seguro, pero... La culpa la tiene este, ¿eh? Sí, creo que sé. Bueno, eh... Nos ha llamado mucho la atención, pues, tu afición al hilo dental. Es verdad que te suelen regalar la fan hilo dental en tus conciertos, que te lo lanzan y... No. Yo no me doy con hilo dental, yo me doy con cuerda de esa con la camarra en los barcos, y son más gordas y entras mejor. Chiquilla, ¿pero tú desde qué coño te has sacado todas esas cosas? Yo te digo que es mi tercer programa y me está... Tomá, es el que me lo has dado y es que yo no sé cómo estaba tomando esto. Tomá, tómate algo que te delucide mi alma. Venga, que tú también. Bueno, tú... Tomá. Tómate un polvorón. ¿Por qué decidiste tatuarte una ballena? Pero tú chávez, ¿esto qué es? ¿Un cachondeo o qué pasa? Pero aquí me pone. ¿Por qué decidiste tatuarte una ballena en el cósics? ¿El cósics es en el culo? ¿Y eso nunca lo ha dicho a ti? Pues eso te lo ha dicho. Yo no entiendo de verdad. O sea, aquí la cara soy yo, ¿sabes lo que te digo? Yo he mirado en internet y he mirado en todos lados, que yo... Sí, que yo opero en internet y he mirado tú. Sí, internet, internet. Pero aquí, mira, de verdad, Tomá, es que es quien le da la cara soy yo. No eres tú. Entonces, si aquí no me llegan las preguntas bien, yo lo estoy pasando bastante mal. Sabéis vosotros que yo soy muy nerviosa, muy nerviosa, que es mi tercer programa y yo aquí, yo qué sé. Yo de verdad que he intentado hacerlo lo más que he podido yo. Lo miras bien y contrastas y las cosas, las cosas, porque tú lo puedes hacer. Yo sé que has tenido más y he intentado, pero yo... Ah, no, claro, sí, pues en eso no hay problema, hombre. De verdad, Falete, discúlpame, pero es que yo no lo puedo entender. No, mira, no pasa nada, pero ballena, yo no me he tatuado ninguna ballena, coño. Yo la única tinta que tengo en las manos es la del boli y la del bingo cuando voy a ahogar. Te lo prometo que yo lo he visto en algún foro, lo he dicho. Vamos a hablar un poco sobre Falete y las redes sociales. Sí, pero que no sea por favor de los foros que miras a esa criatura. ¿Cómo te tomaste el ser trending topic por no saber pronunciar la palabra anfibio? ¿Anfibio? Sí, anfibio lo digo divinamente. Pero dicen que hay unas imágenes... ¿Pero he sido trending topic por eso? Sí, y dicen que hay imágenes, por eso vamos a ponerlas. Yo soy ambicidio, yo soy ambicidio, yo soy ambicidio, yo soy ambicidio. Pero vamos a ver. No, 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 corta esto, por favor, corta esto. Ambicidio, yo soy ambicidio. Pero eso está mal. Yo soy ambicidio. Pero vamos a ver, yo, de verdad, es que es muy fuerte. Ambicidio. Yo no sé de dónde estamos pensando todos, pero si se ve claramente que eso está montado, que eso es montaje. ¿Eso quién lo ha hecho? Yo no sé, yo lo he visto por ahí, no sé, a lo mejor ha sido un montaje que ha hecho alguien. ¿Cómo que un montaje que ha hecho alguien? Pero vamos a ver, tú no tienes, tú no estás aquí. Mira, Tomás, yo es que me estoy poniendo, mira, de verdad, Falete, tú no te preocupes, cariño, porque yo, esto, primero, esto no va a salir de aquí. Aquí vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacer preguntas bien. Leche, porque es que esto no puede ser. Yo voy a hablar con Carmen, ya, voy a hablar con la directora, discúlpame tú, de verdad. Pero es que lo que no puede ser es que me traguéis estas tarjetas, porque la que ha dado la cara soy yo y tú que estás con Falete aquí, que de verdad, que me da una vergüenza, que lo estoy pasando fatal, coño. Muy mal. Mira, nos dejamos dos segundos, cariño, que voy a hablar con la directora, porque esto no puede ser, y tú a mí. No te preocupes. No te vas a enterar. Por favor, de verdad, que es que... Pero, tú no te habrá enfadado conmigo, ¿no? No, yo no lo he enfadado. Que yo, de verdad, que yo, a lo mejor, no sé, a lo mejor no lo he hecho bien. Pero lo tenía que asesorar, ya te he dicho que esa carpeta no era para mí. Pero a lo mejor, yo qué sé, que como no, yo qué sé, como soy nuevo, yo qué sé, pero que yo te lo prometo, que yo lo que quiero es que no te enfades tú conmigo, si yo... No, nuevo, nuevo, pero nuevo. Tengo un garaje en mi casa, que me he hecho una foto yo. ¿Un garaje? Sí, mira, que quería que... Me la he traído para enseñártela, si es que... ¿Y esto qué es? Esa es la foto de mi garaje, de mi casa. ¿Te gusta o qué? Que de gente hay atrás, ¿no? Que de gente no, tú, en todas. Si es que yo... Escúchame, los discos tuyos, mira, cuando sacaste el disco de Sin Censura, yo... Para el carnaval. Pero me lo he hecho mi cuñada, y así que no quedó bien. ¿Tú estás de WhatsApp conmigo? ¿De WhatsApp? Vamos a ver, es que soy el fan número uno tuyo, que yo... Porque yo, mira, yo cuando me dieron que tú venías, y yo qué sé, yo he intentado hacerlo lo mejor que he podido, y la he estado cagando, y no sé, a ver estamos ahora por donde sale, y ahora cuando vengan... Y bueno, y siendo tan fan mío, ¿cómo tú te metes un forro de eso, que la gente dice lo que le sale, los cojones, esa tontería, huevo? Si es que no tengo tu teléfono ni nada. Toma, anda. ¿Quieres que te la firme? No te firmo nada, y me tiene negra. ¿Me lo has firmado o no? No. ¿Me traigo un boli? ¿Me la firma? No, cuando acabemos no sé cómo vamos a terminar con la de esta. Traeme un valium. No, ven, pero... Que me va a dar algo. Acabo de hablar con la directora, y por favor, te pido, Tomás, que te vaya. Que yo me vaya, mujer. Sí, vamos a hacer lo que... porque vamos a hacer la entrevista bien. Pero no es eso, coño. Falete, dile una equivocación la tiene cualquiera. Pero no me dice lo que yo... Que por supuesto que sí, que no. Mira, Falete, yo perdóname que te diga, pero es que ya bastante... O sea, la vergüenza que yo he pasado, a mí se queda. Que no pasa nada, hombre, que no pasa nada. Que no pasa nada, escúcheme, que yo, vamos a ver, que yo... Mira, mira, Falete, es que no es la primera vez que lo hace. Yo he hablado yo con Carmen y te vas. Hoy te vas. No, yo hoy no me voy. Yo mientras esté Falete aquí estoy yo. A mí me da igual. O sea, si quieres nos ha dado nada. Pero no, que yo... La entrevista la hacemos como la tengamos. No, la entrevista la hacemos como la hagamos. Que yo por la buena, muy bien. Pero por la mala, no vamos a ir tú y yo a ningún lado. Pero a ningún lado. No, hombre, no se ponga. No, no, si hay que ponerse porque yo ya... No me vayas a echar en cara ni te vayas a poner gallitos conmigo, ¿eh? Porque de Pamplina ya estamos la justa. Pero pido por favor, Tomás. Que no hay gallitos. Que aquí la única que se ha puesto gallitas eres tú. Y yo, mientras esté aquí Falete, estoy yo. El próximo programa si quieres me ha echado. Pero el de hoy tú sabes que es lo especial que era para mí. Y le pego un... Y reviento esto. Uy, 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 no. Yo te tendría que haber presentado a mi hermana María porque es de salud mental. No, ya está, no. De salud mental es mi hermana. Así que, por favor, te lo pido. Vete para allá. Tú lo quieres ver que esto revienta. Bueno, venga, relajalo. Tú lo quieres ver que esto revienta. Mira, de verdad, perdóname, que quiere decir que de la vergüenza... Que si lo quieres ver... No, 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 no. De chillitos, nada. No, de chillitos, nada. Tú lo quieres ver que esto revienta. Esto le pego yo a un explotillo. No. No, si no ha explotado entero. No, esto no se acaba aquí, espérate. Ay, por Dios de mi vida. ¿Lo ve cómo no quiere que me ponga así? El hijo de su madre. Si esto no se acaba aquí, esto tiene que reventar entero. Y si no revienta, pues saludamos a la cámara. Que esto es una cámara oculta para el granquillo de Canal Sur. Para el granquillo de Canal Sur, vale, te lo siento. ¿Qué va a ver si me vayas a llorar de no? Ay, que yo me quería morir. Tócame, no, tócame. Mi niño, mi niño. Ay, por favor. Oye, con lo relajado y lo tranquilo que yo venía, pero qué maná de mamones. Ese es el programa granquillo de Canal Sur y ha sido una sentada. Sabéis que he quedado conmigo, pero bien. Te damos directamente. Quédate conmigo. Ay, Dios mío, Dios mío, quédate conmigo. Vamos a ver. Mira qué cara más mala, ¿eh? Qué sudado y todo. Sobre todo en el final. Cuando yo pego los cuatro cañones, soy un día de como un nino de Valencia, carajo.